Lo ha anunciado, nuevas reglas de juego a partir de mañana. Tenemos que tenerlo bastante claro porque ya el presidente lo anunció. Este es el segundo martillazo, dice él, para poder contener el coronavirus. Pero además también es una forma de hacernos ver que no nos estamos portando bien. Estamos aún rompiendo las reglas de juego. Hay imágenes desde diferentes partes del país en donde vemos aglomeraciones de personas, mercados. Las personas van, Renato, sin ningún tipo de protección, no guardan la distancia social y es muy, muy preocupante. Por eso es que desde mañana el presidente ha ordenado que las mujeres salen los lunes, no, perdón, los hombres salen, todos tenemos que aprendernos esto, ¿no? Los lunes salen los hombres, los miércoles y los viernes, martes, jueves y sábado, las mujeres. Y los domingos no sale nadie. Y los domingos no sale nadie. Vamos a preguntarle al ministro de Defensa, Walter Martos, precisamente cuáles son los pormenores y detalles de esta decisión, que suena muy clara en un principio, pero que tiene algunos entrelineados. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Renato, buenas tardes. Un gusto conversar con usted y con Madel. Buenas tardes, ministro. Aclaremos primero. ¿Hacia quiénes va dirigida esta orden? ¿Hacia toda la población? ¿A quiénes? Mire, esta orden va dirigida hacia las personas que están saliendo a hacer las compras, que está dispuesto que sea uno por familia, y que diariamente salen a hacer sus compras o a los mercados o algún pago al sistema de la banca o a alguna farmacia. Esta norma está dirigida para ese tipo de gente, porque para el resto de personas que están comprendidas y que están trabajando en todos aquellos servicios que están atendiendo a la emergencia, que ya están claramente especificados, sigue jugando la norma que corresponde. Y, ministro, esta decisión se toma porque hay una necesidad y hay un objetivo de parte del gobierno de reducir en 50% la población que actualmente está incumpliendo las reglas o la población que circula en general. Mire, como usted sabe, este virus es sumamente contagioso y el virus no se mueve solo, se mueve con las personas, indudablemente. Si el Perú en estas cuatro semanas de inmovilización no se hubiera movido absolutamente nadie, ya no tuviéramos el virus caminando, ya no tuviéramos el virus en el país. Pero, como usted sabe, eso es sumamente imposible porque tiene que seguir funcionando el país para que la gente siga sobreviviendo, alimentándose, y hay ciertas cosas básicas de funcionamiento que tienen que hacerlo. Eso es comprensible y era un porcentaje aproximado de un 30% que tenía que moverse necesariamente. Pero, además de este 30%, tenemos aproximadamente otro 30% más que se ha estado moviendo sin necesidad de hacerlo y en forma irresponsable. Y este 30% adicional ha hecho que la curva de contagio vaya aumentando más rápido de lo que debería aumentar. Entonces, si esta curva, con esta tendencia y con esta cantidad de gente moviéndose, continúa, ya el señor presidente lo explicó claramente con un gráfico, que va a llegar un momento a esta velocidad que va a sobrepasar la cantidad de internados en UCI con nuestra capacidad de respuesta que tenemos en este momento, con una cantidad de unas 500 camas UCI. Ministro, es importante aclarar algunos detalles de esta nueva medida, porque hay algunas personas que han asumido que el hecho de que, por ejemplo, los hombres puedan salir lunes, miércoles y viernes, significa que pueden salir esos tres días. Por favor, explíquenos, ¿es así es que van a salir esos tres días o la orden siempre es quedarse en casa y si van a salir excepcionalmente, que sea por lo menos uno de esos días? Mire, lo ideal es que no salgan de su casa. Las familias que tienen sus abastecimientos en su casa para toda la semana y que no tienen ninguna necesidad de ir a una farmacia o a la banca, por favor, que se queden en su casa, porque eso va a ayudar al resto de peruanos a tener la tranquilidad de que no hay alguien que está contagiando por la calle. Por favor, que la población entienda que, de acuerdo a los expertos a nivel mundial, hay aproximadamente un 20% de gente que tiene el virus, pero que es asintomática, o sea, que no siente absolutamente nada, que cree que está bien y sale a la calle y, sin embargo, está contagiando a la gente que no la tiene. Entonces, si tiene que quedarse en su casa, por favor, quédese en su casa. ¿Para qué es este lunes, miércoles y viernes? Para que si hay alguna necesidad, ya que no pueden solucionar y que tiene que ir al mercado a comprar algo, bueno, tiene esta prerrogativa de salir alguien de la familia que es hombre, lunes, miércoles y viernes, o si se presenta una necesidad el martes, jueves o sábado, lo puede hacer una mujer, si es en la familia. Pero si no hay necesidad de salir, por favor, que entienda la gente que estamos en un estado de emergencia y que tenemos que quedarnos en nuestra casa y solamente salir para aquello que es estrictamente necesario. Mientras más se quede en su casa, claro, mientras más se quede en su casa, estamos colaborando para que este virus no se propague y seamos solidarios para que así sea. Ministro, evidentemente surgió rápidamente la inquietud de parte de la población trans, en general creo que de parte de toda la población, en el sentido de qué va a ocurrir con esas personas que no están, digamos, dentro de lo que uno normalmente podría referirse a hombre, mujer. De hecho, el presidente fue bien inteligente en decir que el gobierno es inclusivo y que no había ningún problema en cuanto a la población transgénero. Pero ha surgido luego una inquietud bien importante. Usted es militar y la inquietud que me parece que ahora está más permanente es aquella que dice que no necesariamente los agentes policiales y los agentes militares están lo suficientemente sensibilizados con la población transgénero como para tener con ellos un trato civilizado. ¿Usted qué opina respecto de eso? Mire, yo creo que estamos tomando paradigmas sociales del pasado. Actualmente nuestras nuevas generaciones, los oficiales que están en actividad, han llevado por muchos años curso de derechos humanos y tienen una mentalidad muchísima más amplia de lo que teníamos antiguamente. Y como lo ha dicho el señor presidente, el gobierno está claramente, es un gobierno democrático inclusivo y tenemos que respetar la identidad de cada una de las personas. Yo creo que no va a haber ningún problema porque acá no se va a verificar cuál es su sexo, etcétera, simplemente su apariencia. Si está vistiendo como una mujer vamos a respetarlo como tal y si está vistiendo como un varón lo vamos a respetar como tal. Y esas son las disposiciones que se están dando a nivel nacional. Ya ha habido problemas con la autoridad. De hecho, hay un par de videos que están circulando por ahí de cómo se le humilla a una mujer trans, se le hace hacer ranas y se le obliga a decir soy hombre, cuando esa no es su identidad. Entonces, son un par de videos que están rondando por ahí y son legítimos, son verídicos. ¿Cómo se va a evitar que se realicen ese tipo de abusos? Mire, probablemente esos videos no son actuales, son videos de otras circunstancias pasadas, pero por lo menos en esta emergencia, que todavía no ha entrado en vigencia esta norma que va a entrar recién el día de mañana, no se ha dado y no se va a dar. Justamente, después de esta conversación que tengo, tenemos una reunión virtual con todos los comandos operacionales para las disposiciones muy claras, porque ya las Fuerzas Armadas saben que en todo momento el comportamiento que deben tener, igual la Policía Nacional, es respetando la dignidad de las personas. Y eso tiene que quedar muy claro. Acá nadie tiene que burlarse. Estábamos en un estado de emergencia y todos tenemos que ser solidarios y respetuosos unos a otros. Por favor, que se mantenga en línea. Vamos a ir a una pausa muy corta. Regresamos con ustedes. Si está de acuerdo para seguir con algunas preguntas, estamos conversando con el Ministro de Defensa, Walter Martos, respecto de las nuevas normas sobre cómo se va a movilizar la población en este estado de emergencia. Regresamos aquí en Conexión en un ratito. Gracias. Gracias. Gracias.